Desde la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia queremos contarles cuáles son los requisitos para legalizar su establecimiento comercial. Primero, debes contar con el Registro Único Tributario o RUT. Este documento se tramita directamente en la sede de la DIAN en el municipio de Santiago de Cali. Segundo, contar con el Certificado de Uso de Sueldo. Este documento se tramita en la Oficina de Planeación Municipal y se expide de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Tercero, debes contar con el Registro Mercantil. El trámite de este documento se hace ante la Cámara de Comercio correspondiente. Cuarto, Certificado de Bomberos. En todo establecimiento deben existir unas condiciones básicas de seguridad dentro de las cuales se encuentran previsión y protección contra incendios. Quinto, tener un concepto sanitario. Los establecimientos que requieren de este concepto son todos los que afectan las condiciones sanitarias y de medio ambiente como las carnicerías, heladerías, tiendas de barrio, bares, entre otros. Sexto, comprobante de pago de derechos de autor. Este comprobante lo deben solicitar para pagar en los establecimientos que hacen uso de obras musicales por derechos de autor. Séptimo, contar con el Registro Nacional de Turismo. Si las empresas o los negocios están relacionados con el servicio turístico, como hoteles, viviendas de turismo u otros como hospedajes no permanentes. Adicional a estos documentos ya mencionados, se hace el registro en Industria y Comercio ante la Secretaría de Hacienda Municipal. Con la legalización de este establecimiento comercial, aportamos a la seguridad y convivencia de Jumbo.